Oye mira, dicen que tú estás Chiquindengue, así nomás Dicen que tú estás Chiquindengue, chiquindengue Dicen que tú estás Chiquindengue y que no sirve para nada Dicen que tú estás Chiquindengue, chiquindengue Dicen que tú estás Chiquindengue y que no sirve para nada Dicen que te has convertido en una calamidad Que ni tus buenos amigos a ti te quieren mirar Tan bien que te andas pegando Preguntándome qué has hecho Sin querer reconocer que eres tú Un poquitico travieso Dicen que tú estás Dicen que tú estás Chiquindengue, chiquindengue Dicen que tú estás Chiquindengue y que no sirve para nada En la vida siempre pasan Cosas tú no nos esperas Por eso yo apito a cualquiera Sin mirar, sexo ni raza Ya tuviste y lo guardaste Y ayudaste a los demás Y ahora está Chiquindengue y que no sirve para nada No, 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 no Dicen que tú estás, chequeteque, chequeteque Dicen que tú estás, chequeteque y que no sirve pa' nada Caminito del salsa, caminito del medio Busca tu médico, chino y tu vera Que tú si tienes remedio y si agarras Oye, con los trombones mamá, ayú Y con la trompeta Sílabo Y ahora te dice la gente que Chequeteque, chequeteque Y aunque disimulas a TV, si te nota que estás Chequeteque, chequeteque Y la vecindica del frente nuevamente se ha fijado Chequeteque, chequeteque Ay, oye mami Así son las cosas Por eso Cuida, 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 chica Y si tu mal no tiene cura natural Y si tu mal no tiene cura natural Camina En vos, vos, a la yeye Y si tu mal no tiene cura natural Vete pa' los montes Y si tu mal no tiene cura natural En vos, vos, a la yeye Si un enemigo viene a darte la muerte Dásela tú y dásela Si tu mal no tiene cura natural En vos, vos, a la yeye Hay el perito que recorre los caminos Cuéntame las cosas que tú ves por ahí Oye En vos, vos, a la yeye En vos, vos, a la yeye Pero tú quitas a los manos que protegen y te dan fe Ay, porque lo tuyo fue Oye, mira Porque lo tuyo fue ruguería Límpiate, límpiate Porque lo tuyo fue ruguería Límpiate, límpiate Porque lo tuyo fue ruguería Saca tu panuelo Porque lo tuyo fue ruguería Límpiate, límpiate Saca tu panuelo Con los santos no se juega a romper Límpiate, límpiate No me hagas caso a mí Hazle caso a los abuelos Saca tu panuelo Con esto pa' que mira Relájate bien Con esto pa' que tú estés limpio, ok Mira, y esto dice así Lo que no sirve lo echas tú Pa' la derecha Y la mala hierba Pa' la izquierda Toda la maldad conmigo Pa' atrás Pa' dónde Pa' atrás Pa' atrás Y pa' atrás Lo que no sirve lo echas tú Pa' la derecha Y la mala hierba Pa' la izquierda Toda la maldad conmigo Pa' atrás Pa' atrás Y pa' atrás Y pa' atrás Por eso saca tu panuelo Sácalo Sácalo A la derecha Y esto estoy cantando bonito Sácalo Y lo que también hay Límpiate el cuerpo Sácalo Sácalo A como yo Mira Sácalo Sácalo Bueno, vamos Relájate un cabello Y cógelo suave Porque esto viene Mira Lo que no sirve lo echas tú Pa' la derecha Y la mala hierba Pa' la izquierda Toda la maldad de alentía Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Y pa' atrás Lo que no sirve lo echas tú Pa' la derecha Y la mala hierba Chama Pa' la izquierda Toda la maldad pa' dónde Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Y pa' atrás Pa' atrás Adiós